y ver los cartones de hoy encabezados por el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, siempre con la muy interesante voz la muy interesante edición del muy creativo Biomayín Budobrosky aquí en Sin Censura Los cartones Sin Censura por Maynes, Manrique En el próximo debate tendremos la nueva sonrisa Maynes A ver si ya me toman en serio Preocupación Genuina, Rocha Es una tragedia, hay agua contaminada en mis heces Tío Richie es de buen diente, teta ¿Ves? El gobierno quiere comerse tus ahorros ¡Qué rico! Voces Biomayín Budh Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo Radio Cartón Monero Manrique Monero Rocha Monero Tetam En las redes sociales En las redes sociales de Biomayín Budh Otro que dice que soy del cartel inmobiliario Bueno, pues ahí lo tiene usted muy interesante lo que nos presentan nuestros moneros ya sabe ahí aparece Monero Manrique David Manrique están sus redes sociales usted también lo puede ver y leer una y otra y otra vez en Luces del Siglo para que no se lo pierda ahí está David Manrique Monero Manrique que también tengo una participación hoy de más más moneros por supuesto del Monero Rocha de Gonzalo Rocha González que publica sus cartones ahí en la jornada y del Monero Teta si no me equivoco Monero Teta ahí están sus redes sociales Raúntena Teta ahí están ahí están sus redes sociales los tres esta triada pues editada por nada más y nada menos el muy talentoso de Biomayim Budombrowski aquí en Sin Censura y mire le ofrezco disculpas nos volvió a dar catarro hombre híjole no puede ser de verdad sí 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 puede ser ¿no? pues tenido hijos hijos pequeños niños pequeños nos traen muchos bichos de la guardería y del kinder entonces pues aquí estamos sufriéndolas así que de pronto se me va a ir la voz voy a tener que toser y le va a tener que entrar donde había los catorrazos pero aquí estamos con mucho gusto para llevarle a usted esta la verdad con justicia estoy rascando aquí en Sin Censura no tenemos chícharos como ciertos candidatos y candidatas como cierta candidata bueno parecía que tenía un chícharo por ahí estoy rascando no voy a creer que estoy ahí haciéndome algo con el chícharo no voy a usted saber que bueno vamos ahora sí le pido al equipo no voy a ir la voz no voy a ir la voz